Hola, vamos a continuar con nuestro proyecto SQLite desde Excel, vamos a ver estos tres puntos en este capítulo, el primero vamos a descargar el driver SQLite, en nuestro navegador vamos a escribir este dato, driver SQLite y vamos a encontrar esta página, en esta vamos a descargar, yo he descargado cualquiera de estos dos, me han funcionado, es W64 porque es la arquitectura de mi computadora y vamos a instalarlo, es una instalación muy sencilla, con esta instalación vamos a tener instalado nuestro driver y nuestra base de datos que hicimos en el capítulo anterior, este driver nos va a permitir la conexión entre Excel y nuestra base de datos, en el punto número 2 vamos a realizar validación de campos, vamos a validar estos campos para que cuando estemos ya haciendo nuestra primera captura tenga las validaciones necesarias que tenemos que implementar, en nuestro primer campo vamos a dar doble clic para entrar al evento change, si no es así lo buscamos aquí y aquí lo vamos a encontrar, este comando ucase nos va a permitir convertir a mayúscula todo lo que escribamos en nuestro teclado, vamos a escribir el nombre de nuestro campo, igual ucase y dentro de paréntesis el nombre de nuestro campo, vamos a tener otro evento que se llama exit, este evento lo que implementemos en este campo, perdón, en este evento va a hacer que quite los espacios en cualquier ubicación con este comando worksheetfuncion.trim, vamos a escribir el nombre de nuestro campo, igual, este comando y dentro de paréntesis el nombre de nuestro campo, vamos a hacer la prueba, todo lo que escribamos en este campo lo convierte a mayúsculas y si escribimos espacios al principio, escribimos espacios intermedio y al final escribimos también espacios, al dar enter o tap abandonamos el campo y se quitan todos esos espacios. Esta validación lo podemos implementar en los demás campos que impliquen esas funciones que queremos implementar o esos procedimientos. En el campo del teléfono estoy dejando esa misma implementación de quitar espacios en su evento exit, pero vamos a tener un evento más, el evento keypress. Este evento lo que implementemos aquí es para permitir únicamente números, es decir, que todo lo que presionemos en nuestro teclado identifique si se tratan de números o no. Tenemos un una función keyaskie o un comando que identifica qué tecla hemos presionado de nuestro teclado. Al presionar una tecla con keyaskie va a identificar ya que cada tecla la tecla tiene asignado un número, si es una letra, si es un símbolo, si es un número. Por lo tanto, los números tienen un rango asignado que va del número 48 al 57. Es decir, que si presionamos una tecla, que keyaskie va a identificar qué número le corresponde a esa tecla. No va a identificar si es una A, si es un símbolo, si es un número. Simplemente al presionar una tecla va a identificar qué número le corresponde. Y con esta implementación de código le decimos que si el número que tiene esa tecla asignado con keyaskie es menor a 48 y mayor a 57, que no escriba nada en nuestro campo. Por lo tanto, si presionamos una letra, por ejemplo, va a identificar qué no está comprendido en este rango y no va a escribir nada. Por el contrario, si escribimos cualquier número del 1 al 9 y además del 0, va a identificar qué está en este rango de datos. Y en ese momento nos va a identificar qué no está en este rango de datos. Número y no nos escribe nada. Bueno, aquí me cambié de campo porque le di Enter, pero si estoy aquí, estoy escribiendo cualquier dato, no me escribe nada. Si escribo números, ya me lo identifica y me permite escribirlo. Este campo de campo de fecha de nacimiento en su evento exit vamos a implementar todas estas líneas de código. Esta primera validación dice que si el campo no tiene ningún dato y se ejecuta el evento exit, es decir, que si salimos de ese campo sin capturar nada, termina el procedimiento con esta línea de código y no continúa con lo demás. Esta implementación es para que no haga esta validación. Por el contrario, si tenemos escrito un dato en ese campo, con este isDate va a identificar si se trata de una fecha o se trata de un dato diferente. En caso de que no sea una fecha lo que tengamos escrito en este campo, vamos a mostrarle este mensaje al usuario y se va a terminar el procedimiento. Si es una fecha, vamos a entrar a esta línea de código y con este comando vamos a asignarle una fecha corta con BBShortDate. Vamos a dejarle dos dígitos para el día, dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año. Y al final vamos a obtener la edad o la diferencia de años que hay entre la fecha actual y la fecha que capturemos en este campo. Esta es una variable y con el comando daydif y en formato de años de cuatro dígitos vamos a hacer una diferencia que haya entre la fecha capturada en nuestro campo y la fecha actual. Y en nuestro campo txt edad que es este, ahí vamos a escribir la fecha que existe entre la fecha capturada en este campo y la fecha actual para determinar la edad de nuestro cliente. Además, este campo en su propiedad locket vamos a dejarla como true para que no permitamos que el usuario escriba datos en ese campo. Vamos a hacer la prueba. Vamos a capturar cualquier dato en este campo incluyendo puntos, símbolos, etc. Si damos enter nos hace la validación y nos muestra este mensaje. El dato ingresado no es una fecha y borra el contenido. Si escribimos una fecha y damos enter vemos que nos calcula la edad que tiene ya que hace la diferencia en años de esta fecha capturada y la fecha actual. Y si intentamos escribir aquí no nos deja escribir nada porque es un campo que está bloqueado. Tenemos este combo box que es nuestro punto número 3. Vamos a cargarle datos. En nuestro evento inicialize del formulario vamos a llamar a este procedimiento país para cargarle datos a nuestro combo box. Vamos a iniciar con la propiedad clear para limpiar los datos que tenga ese combo box. Y con add item vamos a cargar todos los países que queramos que aparezca en ese combo box. Y al final vamos a mostrar vacío ese combo box. Vamos a iniciarlo. Vemos que se muestra vacío sin ningún dato y si desplegamos esa lista aparecen todos los países que hemos agregado a este combo box. Con este capítulo concluimos esa validación, estos tres puntos que vemos aquí. En el siguiente vamos a ver nuestro evento guardar para almacenar ya nuestro primer registro a la base de datos. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo.